Siempre por siempre original Para arrancarte de ti mi amor, me quitaré yo la vida Para poderte olvidar, me quitaré yo la vida Porque el amor que te entregué, no apreciaste bandida Porque el amor que te entregué, no tiraste a la vacuna José Neira, Edi Neira, seguimos conquistando el Perú Aunque ha pasado el tiempo, yo no te puedo olvidar Te me clavaste bandida, te muestro junto al corazón Aunque ha pasado el tiempo, yo no te puedo olvidar Te me clavaste bandida, te muestro junto al corazón Para arrancarte de ti mi amor, me quitaré yo la vida Para poderte olvidar, me quitaré yo la vida Porque el amor que te entregué, no apreciaste bandida Porque el amor que te entregué, no tiraste a la basura Tenis que pedo, hizo Chantiel Alexander Con tu bendición Jorge Neira, Carlinas Neira, siempre tu corazón Para arrancarte de ti mi amor, me quitaré yo la vida Para poderte olvidar, me quitaré yo la vida Porque el amor que te entregué, no apreciaste bandida Porque el amor que te entregué, no tiraste a la basura Aunque ha pasado el tiempo, yo no te puedo olvidar Te me clavaste bandida, te muestro junto al corazón Aunque ha pasado el tiempo, yo no te puedo olvidar Te me clavaste bandida, te muestro junto al corazón Para arrancarte de ti mi amor, me quitaré yo la vida Para poderte olvidar, me quitaré yo la vida Porque el amor que te entregué, no apreciaste bandida Porque el amor que te entregué, no tiraste a la basura Para arrancarte de ti mi amor, me quitaré yo la vida Para poderte olvidar, me quitaré yo la vida Porque el amor que te entregué, no apreciaste bandida Porque el amor que te entregué, no tiraste a la basura Música 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 Música